Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual Para el día de hoy tenemos el tema, los desastres naturales Fenómenos y desastres naturales En la tierra ocurren frecuentemente eventos Que desencadenan las fuerzas de la naturaleza Estos pueden ser de diferentes clases Geológicos, climáticos, geomorfológicos, entre otros Y tener su origen tanto en la misma dinámica terrestre Como en acciones provocadas por el ser humano Por su origen, los fenómenos naturales con potencial Para convertirse en desastres Se clasifican en geológicos Sismos, erupciones volcánicas y maremotos Climáticos, tormentas tropicales, sequías Desertificación, inundaciones por desbordes Y geomorfológicos, flujos rápidos de barro o llovias Deslizamientos que pueden ser causados por movimientos sísmicos Los desastres geológicos La tierra se mantiene en constante movimiento y transformación La corteza terrestre se divide en 12 placas tectónicas grandes y otras menores En algunos casos, estas placas se distancian unas de otras En otros casos, una de ellas se posiciona frente o debajo de otra Generando impactos masivos en la superficie terrestre Debido a estos movimientos en el planeta Ocurren sismos Se desencadenan erupciones volcánicas, entre otros Nuestro país está expuesto a los siguientes desastres Terremotos Pueden ser desde movimientos muy ligeros e imperceptibles Hasta verdaderos cataclismos de consecuencias devastadoras Su punto de origen interior es denominado hipocentro Y la región de la superficie donde se manifiesta El desencadenamiento de energía se conoce como epicentro Maremoto Son terremotos en el fondo marino Que pueden provocar una ola o un conjunto de olas Que se producen en la superficie del mar Como consecuencia del movimiento sísmico Las erupciones volcánicas Son expulsiones de materia interior del globo Roca y minerales fundidos Así como gases A través de volcanes ubicados sobre la corteza terrestre En tierra firme o en el fondo marino Son capaces de destruir poblaciones enteras En el Perú hay muchos volcanes El más conocido es el misti Continuamos entonces Hacia la siguiente página del texto Y aquí tenemos Los desastres climáticos El clima tiene una relación muy importante En la generación de desastres naturales Por ejemplo, si llueve demasiado Puede causar inundaciones Entre los desastres climáticos Que más afectan al Perú Están las lluvias Conocidas de forma impropia como huaicos No son fenómenos climáticos Su detonante son las intensas lluvias Son una clase de aluvión En la que el agua arrastra Una inmensa cantidad de material De las laderas de los cerros y montañas Arrasando todo aquello Que se atraviesa a su paso Los valles son susceptibles A sufrir estos desastres Las sequías Son situaciones anómalas En las cuales En un determinado territorio La disponibilidad de agua Es menor al promedio usual Para el área Su causa es la disminución O total ausencia de lluvias Que alimentan las fuentes De agua del mar En cambio El cambio climático Es uno de los causantes Las heladas Consisten en descensos rápidos De la temperatura promedio Incluso por debajo Del punto de congelación del agua Ocasiona que el agua Que se encuentra presente en el aire También se congele Depositándose en forma de hielo En las superficies En el Perú En las zonas altoandinas Causan muchas muertes Al año Los desastres Geomorfológicos Son originados Por sismos O por el Humedecimiento Del suelo Causado por las lluvias U otros eventos climáticos Provocando así Deslizamientos Licuaciones de arenas Y expansión O colapso De suelos Entre ellos Destacan Los deslizamientos De tierras Son Los desprendimientos Y descensos Masivos Y veloces De materiales Predominantemente Sólidos Tierra O rocas A lo largo De una pendiente Ello Los diferencia De las lluvias Donde predomina El agua Aunque hay también Presencia de sólidos Pero en menor proporción Los deslizamientos Discurren Por las pendientes Como una sola masa Y no se les percibe Como objetos O materiales Aislados Licuación O Liquefacción Del suelo Como consecuencia De los movimientos Sísmicos El terreno De la zona Afectada Por el evento Puede perder Su firmeza O rigidez Lo que causa Mayor destrucción Al transformarse En una masa Espesa Y sin Y sin la resistencia Que tenía Antes Avanzamos entonces A la siguiente página Del texto Y aquí Encontramos Resolución De conflictos Territoriales Causa De los conflictos Territoriales El conflicto Forma parte De las condiciones Humanas Está relacionado Con la diferencia De percepción Y juicio Entre personas Y comunidades El diálogo Es una forma De resolverlos Entablar Esos puentes De diálogo Y buscar Un consenso Es el tema Más Álgido En un conflicto El Perú Y los conflictos Territoriales Los conflictos Territoriales En el Perú Son muy frecuentes Esto ocurre Porque las propiedades Comunales En general No están Formalmente Constituidas Lo cual Limita la capacidad De las comunidades Campesinas Para ejercer Sus derechos Territoriales Los derechos De los comuneros Se perjudicaron Más Ante la ley De tierras Formulada En 1995 Para facilitar La intervención A los inversionistas Que buscaban Espacios Para la explotación Minera En ese contexto Los conflictos Territoriales Ocurrieron Bajo Dos causas Uno Cuando los propietarios De tierras No tienen documentos Para sustentar Su propiedad Y segundo Cuando los propietarios De tierras Buscan obtener Sus títulos De propiedad Y deben negociar Los límites Con los vecinos Con los que comparten Tierras de cultivo O pastoreo Normalmente El conflicto En este punto Es la invasión De parcelas También existen Conflictos En los límites Territoriales Entre comunidades Un informe Acerca de los conflictos En el Perú La Defensoría Del Pueblo Institución Del Estado Encargada De velar Por los derechos Fundamentales De las personas En abril Del 2015 Brindó Un reporte Relacionado Con los conflictos Territoriales En el país 208 Conflictos Sociales 139 Se relacionan Con el daño Que la industria Minera Causa En el medio Ambiente 15 Por conflictos De demarcación Territorial Y 10 Con límites Territoriales Comunales En total Había 372 Conflictos Que buscaban Una solución Urgente Las causas De estos conflictos Son distintas Por ejemplo En las concesiones De tierra En la Amazonía Peruana Que el gobierno Otorgó A las empresas Mineras Han confrontado A las comunidades Indígenas Que allí Habita Pasamos A la siguiente Página De nuestro texto Y aquí Encontramos Los pueblos Indígenas Y sus posesiones Los pueblos Indígenas Ocupan Sus tierras De manera Distinta A la que Comúnmente Conocemos Sus centros Poblados Son dispersos Porque así Aprovechan Mejor Los recursos Naturales Esta relación Que tienen Con la tierra Lo hacen Respetando El equilibrio Ecológico Y disfrutando De una relación Espiritual Pese A que estos Pueblos originarios De la Amazonía Peruana Han luchado Legalmente Por defender Sus territorios Han fracasado El desenlace Generalmente Ha desencadenado En violencia Es en este Punto Del conflicto En el que El rol De la Defensoría Del Pueblo Y de la Opinión Pública Se hace Más importante Las propuestas Del Estado En busca De una Solución En esta Última década Los conflictos Territoriales Se han Intensificado Evidenciando Una disputa Por controlar El agua Y la tierra A ello Se agrega Que la Extracción De metales Petróleo Y gas Aumentó Proporcionalmente A la elevación De los precios De oro Metal Y petróleo Hecho Que aumentó Los intereses De inversionistas Y en consecuencia Aumentaron También Los conflictos Como un primer Paso En la búsqueda De una conciliación El Estado Autorizó La participación De organismos No gubernamentales Que colaboraran En la defensa De los derechos Humanos De las comunidades Estos organismos Realizaron estudios Para que el territorio Tenga Un manejo Sustentable Y que todas Las partes Se beneficien A pesar De estos avances Los conflictos Aún continúan Los comuneros Indígenas Ahora Con el apoyo De organismos No gubernamentales Exigen Incluso En cortes Internacionales Su legítimo Derecho A la tierra Lamentablemente En muchos casos La defensa De los pueblos Indígenas Trasgredió La ley Y causó Muchas muertes De hombres Mujeres Y hasta niños Muy bien Dominguinos Hasta aquí Entonces Tu clase Por el día De hoy Gracias Los líderes De hoy De mañana Y de siempre Bien